Ustedes no tendrán clase en la próxima lección que estaba anunciada porque no puede estar en España. Lo que hemos quedado con gloria es que apenas sepan que en qué fecha puedo dar esa clase que queda pendiente, la anunciarán directamente. En este momento se anula la próxima clase, en la fecha que tenía era, se anula y queda pendiente de la clase, seguramente será el día de mayo o algo así, pero le tiran un texto a los otros. Y daremos por contigo el curso sobre la muerte y que no quisiera que fuera un curso introductorio para la muerte, como vamos a hacer hoy y el próximo día. Ustedes recordarán que el último día dijimos que lo primero que hay que hacer es eliminar el tabú sobre la muerte. La muerte es fea, no se puede tocar, el tabú es vergonzosa y para un médico, por ejemplo, es un fracaso. Un médico fracasa, como se le muere a un médico, es que ha fracasado. Lo cual son equivocaciones, no, no es que están, no es así. Y dijimos el otro día que una de las culpas que tiene la Iglesia católica es haber enseñado demasiado tiempo que la muerte es fruto del reino. Le damos a San Pablo que dice, dice el reino, pero no la dice en ese contexto. San Pablo dice que así como la muerte entró por nombre que es Adán, así la vida entró por Cristo. Y dice justamente que los que creen en Cristo no mueren. Entonces el pecado no es fruto de la muerte, sino que hay que entenderlo de otra manera. Y le expliqué que cuando él afecó, eso se refiere a San Pablo, en el paraíso terrenal, hay que entender primero que cuando Dios interviene en la mitología, significa que lo que está sucediendo toca el corazón del hombre, o el cogollo del hombre, mejor todavía. Si yo te quiero decir, mira, si te pegas un tiro, te mueres seguro. Ese seguro, en mitología dice, Dios dice, si te pegas un tiro, te mueres. Lo que es inexorable, lo que sucede en el cogollo de las cosas, se dice en, por decir primitivo, no es tan primitivo, en lenguas primitivas, se dice con la palabra Dios. Dios, tú cocinas o no cocinas, yo no intervío, no sé. Pero tú vas a tener un hijo, no lo vas a... Se puede invocar. Es algo que te coge en serio, ¿verdad? En el don. Bien, pues el Génesis dice que Dios había dicho al hombre, no comas del árbol de la ciencia del mundo. Esto es lo que quiere decir. Que este mandamiento, este mandamiento sea lo que sea, esta proyección, el hombre la sentía tan en el corazón de su ser, que sentía que era la voz de su conciencia que lo decía. Y eso lo hemos aclarado a Té, pues desde la parte del interés de Juan de Inglés. Cuando Dios habla, esta conciencia que habla. Aquel lugar donde Dios me habla se llama mi conciencia. Pues traduzcamos, Dios dijo, no comas de este árbol. Eso significa que la conciencia le decía a Adán, por aquí no vas bien, guapo. No, eso es lo que dice Moreno. O Dios le dijo a Eva, la conciencia de que era mí, no te acerques al árbol. Lo percibía ella en el cobolo de su ser. Y cuando aparece la serpiente, ¿se acuerdan todo el periodo de la mutación de camisa y todo eso de la inmortalidad? Una serpiente se enroza en el árbol, se unirá la sensación, las ganas de vida eterna, y le dice la serpiente a ella, ¿por qué no comes de largo? Llévate, mi conciencia, no, 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 no. Y la serpiente que no sabe le dice, ¿Ves verdad? Dios sabe muy bien, tu conciencia te dice también por debajo del callandito, el día que comes este árbol, serás como Dios. La que vino justamente por el cobolo. y entonces está claro que si pecan como parece que pecaron entonces significa que ese pecado toca el cogollo del hombre, por eso dirá en muchos siglos que todos matemos con ese pecado, que no es un pecado sino que es una herida, una tendencia en el cogollo del hombre donde Dios le habla al hombre hasta aquí estaba dicho todo también el hecho de que esto suceda en el paraíso terrenal, recorremos que ya estaba dicho de antes, que el paraíso siempre es el lugar ideal del hombre, el hombre para vivir necesita un paraíso las cosas que suceden en el paraíso, suceden según la Escritura en el principio y el principio no es el principio de los tiempos sino que es el principio el pilar del ser, por donde principia el ser humano pero si en el principio creó Dios el cielo y la tierra significa en los pilares de la existencia trabajó Dios cuando fue creado entonces, consecuencia cuando un hombre transgrede algo que la consciente dice que no debe transgredir traslademos a él cuando Eva fue capaz de hacer algo que la consciencia decía que no hiciera esto sucedió en las profundidades del hombre yo diría estos son arquetipos del inconsciente y eso que era tan simple aquí está la consecuencia y entonces está claro que si algo del arquetipo se traspocó en aquel momento estamos siendo impulsados por estos arquetipos que son siempre operativos que nos impulsan a ir repitiendo la equivocación de nuestra madre cada vez que la consciencia te dice no lo hagas tú tienes tendencia a hacerlo posible que esto sea lo que es el famoso llamado pecado original ¿no es que ustedes se acuerdan de un acuerdo de mí? yo creo que acuerden perfectamente que cuando una vez ya no toques está escrito no no toques y como le pasa a la mayoría de niños justamente porque despierta la curiosidad y ahí está Dios la contiene no toques el árbol la eva la puta prohibida es la mejor siempre así que esto a lo mejor no fue hacia el principio y el Fénesis nos quiere decir y las psicologías paridónicas nos quieren decir el hombre por culpa de Eva ya sabemos como se lee esto el hombre tiene esa tendencia cosa que le prohibes cosa que le quieres que todas las manzanas del mundo pero la prohibida es la que sale no nos ha dado una tapia para robar para el vehículo para el cine de la cima de otra lo sabía pero los del vecino eran mejores como se sabe prohibida es típico y el hombre ha de saber que aún esta tendencia aunque tenga esta tendencia debe frenarla la muerte es decir el peligro de no llegar a ser Dios como que queremos ser entró por aquí recuerden ya para terminar lo del otro día que cuando dijimos que Eva pecó insisto en la verdad de pecar porque no la entendemos no se equivocó tropezó fue contra su conciencia es igual cuando Eva pecó no pecó porque quiso ser Dios no lo que tiene en el corazón del hombre Eva tenía tantas ganas de ser Dios que la serpiente la ladina la empujó por donde más le apremiaba el deseo a Eva que va a ser muerto Eva significa a nuestra mamá en todos lo femenino de nosotros nos impulsa a la dignidad queremos ser si yo tuviera ser si yo fuera el rey de nuestro si yo tuviera la posición queremos ser no queremos vivir para vivir para vivir Eva también el primer animal ya llegó con esta una evolución total que le llega hasta la divina Eva lo hizo no es su error lo que pasa es que la serpiente sabía que Eva como todo hombre tiene tan bien puestos los pilares lo humano muy serio y la serpiente pensó hablo en mitología la serpiente no piensa pero vamos para que ella la serpiente pensó si esta de caer será por donde más se duela si la tiro por un botón de la camisa de esta loca si la tiro por un pie y no otro pie la tiro por donde no es es raro no pensé no pero la serpiente es que justamente Dios te va prohibido porque sabe que si comes serás como él Eva a hombre o sea que el pido de Dios lo que quiere es que yo lo sea como él y para que no lo sea el pido me engaña y me dice no comas del árbol que sería el árbol que el pido llevaría a estar de ser Dios Eva no te cojo que quiso serlo te cojo que quiso serlo por el único camino que estaba prohibido por donde no pasaba y me expliqué esto me parece muy claro en la mitología y cuál es el camino que no pasa hombre serlo de una vez eso es lo que no pasa y que es el mismo de otro es decir que yo traduciría cosas esto es una tarea ardua hombre a ver si ser hombre cuesta tanto ¿quién de lo que será ser Dios? no podría yo lograr mi tarea para ser Dios así si que quiero ser Dios pero no podría serlo así en dos o tres días si no es dedicarme a a Dios el árbol le tiene que ir canteando constantemente pidiendo lo que fue en los hermanos es la tierra de otra se equivocó porque quiso serlo se equivocó porque quiso serlo se golpea y le golpea la tarea de otra la tarea pero desde la tierra como dice no supieron editar normalmente es el orden es tan grave es tan tocado el orden en sus hogones como Dios habla en el entonces tan tocado el orden en sus hogones que ni las religiones han tenido editar el peligro e incluso la nuestra la católica se ha inventado lo que pasa no lo ha dicho así de duda se ha inventado un sistema de que de lograrte el pecado de Eva que es caer se dice tú quieres salvarte salvarte perdíos tú quieres salvarte pues mira aunque congurres nueve dinero cada mes y alguien se lo ha creído y no la golpe porque roba se impara pero púcle los nueve dinero y están convencidos de que eso es justamente el pecado original o te dicen tú quieres pues te puedes un escapulario del jardín me he respetado a María Santísima en el saludo de caramelo no hablo contra ello esto está muy bien esto está muy bien después después de eso es el error no hables dicho hiciera esta prueba muy bien cuando tú cumples con tu deber de hombre en cada instante de cada día Eva se equivocó porque quiso ser en dos días lo que hay que hacer y lograr en toda la vida ese es el pecado cuando ninguna religión de la tierra puede sustituir el deber del hombre que es tarea de sí mismo por un acto o veinte actos puntuales si aceptas cuatro cosas te salvas no es verdad nunca tú te salvas si eres hombre y ser hombre se hace a lo largo de toda la vida recuerden el existencialismo el hombre es una respuesta constante a cada desafío que se presenta ahora mismo le tiene un desafío aguantar con la educación esta charla lo hablo usted de mal lo que quiere una parte de su caminar hacia la línea o la doy yo mal a sabiendas que lo hago sin saber que la doy mal no me la se van a no le doy nada a sabiendas está armado que se lo interviene en dos puntos en los momentos en el dios que no responda a un desafío sin deber que tengo no y por eso está tan mal el mundo porque se hallaron de creyentes que no son personas primero ser personas porque era la llamada de cada estado no se me ha equivocado digamos no oficialmente pero sí muchas veces en estas cositas salvo lleno de la vida y la vida Cristo vino a salvar a los hombres no puede estar partidos y hombre es no hay hombre no se hace hombre ya puede decir sacramentos que sigue derredando y ahora vamos y una vez que el hombre se ha hecho conciencia de que el pecado de Eva o pecado original está en nosotros es decir toca el cogole del hombre la masa del hombre aquello que hace que un hombre sea hombre tiene una secreta tendencia por eso como si el pecado original nuestra tendencia a arreglar yo tengo que llegar hasta el meta y esto me cuesta 80 años no podría llegar el 20 eso es el grosso que tú no lo debes decir y ahora eso sí que podría llegar de otra forma que tú en casa es insoportable y tú no lo podría yo arreglar la gente y si contesta y si viento ser insoportable tal gente es decir cuyos del árbitro no han sabido evitar esta situación digo que teóricamente y en el fondo la teología lo sabe siempre que las tradiciones no pueden ser nunca traidoras pero hay momentos en que se explican mal todo el mundo sabe que el hombre es algo tan serio que se hace o no se hace nunca que se hace y 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 que se hace la muerte de la cual estamos y ahora tenemos datos para ver un montón de cosas he traído hoy este libro he traído otro otra vez y ya los propagandas este es de los hermanos Roche Cristina Roche que es más allá de la muerte no sé si lo han visto no es este no es de la editorial Luciana que se lo recomendar sino que es un libro que habla de la muerte de los los Roche la conocen perfectamente de la mitología si lo lo contan pero es un libro que tiene una segunda parte muy curiosa muy bonita y es que han ilustrado el texto que no es no alcanza ni la mitad del libro con ilustraciones de las religiones de la tierra y de diferentes temas de la muerte el sabor real de la inmortalidad por ejemplo visiones de la muerte el juicio en lo que hablaremos luego el turismo el islamismo por ejemplo la visión del paraíso islámica por ejemplo la danza eterna decisiva y los dos juicios que ustedes conocen por ejemplo del el distinto se acercan sobre todo además de las ediciones conocidas en dos ediciones que ahora se acorden mucho gracias por Dios ¿qué son? primero el libro de los muertos el servicio del estado que en mil ediciones también hay una en castellano yo tengo la primera que salió y fue alemania y después el libro el bardo el bardo todo el bardo estos dos libros no son este se lo pueden comprar y no soy no tengo parte en ello por eso no reconozco ¿en dónde? en el tribunal sí, pero ¿qué dijiste? en el tribunal ¿debate? en el tribunal ¿debate? ¿debate? aquel lugar donde uno se sabe a sí mismo consciente saberse a sí mismo aquel momento y lugar en que uno por primera vez se sabe a sí mismo con todas las puertas abiertas es valor ¿no? yo no me sé ¿qué es que se sabe? no sabemos la cascadilla o algo así lo demás no sabemos eso es lo que vamos a decir que dentro vamos a un paraíso y no hay ganas de ser Dios y no hay ganas de arreglar por eso no sabemos saberlo los humanos tenemos poca consciencia de nosotros de hecho vivir es despertar es dormir cuando nacemos nacemos dormidos y vivimos dormidos años tras años pero vivir es ir despertando y despertar del todo es morir es acabar de nacer cuando nacemos empezamos nacemos 30 o 90 años estamos muy fácil estamos muy muy difícil justamente porque marcan el nacer del hombre marca el ser del hombre bueno pues nacemos pero acabamos de nacer cuando no se nace definitivo y se nace o nacemos dormidos y la vida es un despertar constante y nosotros vivimos como todos a ver no despertamos más sobre nosotros mismos y al final el despertar total sobre nosotros mismos coincide con la muerte la evolución de la vida o 20 de la vida un hombre de ellos muy sensible que está de verdad lo han titulado y más allá de la muerte las puestas de la conciencia la primera parte digo que son textos y lo voy a aprovechar inmediatamente y la segunda parte son ilustraciones de todas las visiones y de todas las épocas incluso las medievales cristianas como esta por ejemplo descendante al 10 que vio el cielo como un cono invertido como saben y que ellos comparan con el cono o el túnel que todas las experiencias de la muerte no lograran y los adultos de la muerte las experiencias de la muerte que vamos a hablar ahora pasan siempre por un tubo no solamente la de Moody o también la muerte es un amanecer o también vivir hasta el expediente no también de Silvia esto es un estudio de Silvia esto es un estudio de los expedientes incluso con MSN nos vamos a aconsejar y saberlo es un serrano de Silvia que nos llevan al borde de la inconsciencia por la inconsciencia total y entonces esta experiencia de acabar de nacer antes de conmigo la puede explicar cuando vuelven si se lo explican si no lo vuelven o la explican los que vuelven después de una muerte aparente esto lo vamos a utilizar en las últimas carlas porque está bien antes de decir un montón de cosas primero es curioso respecto que estos los libros que acabó han aparecido con Moody es el primero en su sentido y es el 70 y es el 70 y es el 70 que lo se dijo no sé los niños o tal 1900 o el 1800 porque no se dice es curioso aquí hay una cosa interesantísima y es que las antropologías hemos hablado alguna vez algo de antropología las antropologías clásicas que se enseñaban dentro de Europa que era la granja de los otros que se enseñaban hasta hace 20 años todas las antropologías todas hablaban de lo y algunas mundanas había antropologías físicas como por ejemplo la de Johnson o la de Jung un cirujano londinense había antropologías metafísicas antropologías filosóficas antropologías 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 que tenían un capítulo dedicado a la muerte nunca las antropologías que todos lo tenían y poco más abajo todavía han estudiado jamás hablaban de la muerte porque porque la muerte no pertenecía al antropologías que hombre como hombre no tiene que ver con la muerte la muerte tiene que ver con el pecado que no es hombre es la muerte en las antropologías nos enseñaban a montar un motor de coche y ahora no hay antropologías que no hablen de la muerte pero de tal manera que normalmente las antropologías que es lo que decían hace 20 años ocupa una tercera parte de la antropología de hoy y las dos partes son la muerte porque donde el hombre es hombre es en la muerte aquí antes no se hablaba de la muerte en el hombre porque no pertenecía al hombre y ahora resulta que la muerte pertenece tanto al hombre que el hombre que no muriera nunca sería hombre si ser hombre y ser como Dios pues como tendrá que morir y eso es lo que la gente es percibida por ejemplo la filipiación tenemos que hablar mucho un poco si ven el libro y antes de la próxima carta lo han leído entenderán perfectamente lo que queremos decir yo lo utilitaré pero lo llevaré a otra parte pero si que es muy interesante y como como se dio el hueco como se dio la vuelta a la tortilla de forma que hablar del hombre significaba no hablar de la muerte porque la muerte no se le dio y ahora es al revés y se dice justamente al hablar del hombre siempre y profundamente hay que hablar de la muerte porque el hombre es hombre en la muerte como se ha dado la vuelta esto ha sido por dos lo que es primero porque la teología cristiana la católica justamente hace ahora unos 40 años empezó con este por curiosidad fue un profesor de Friburgo en el de tres el nombre muy bien tres empezó diciendo por qué la teología no traza de la muerte que era muerte hielo invierno pero la muerte se le decía después de la muerte viene el hielo el juicio porque la muerte que era el escalón es un motivo para saltar uno muere como sea aplastado o matado por un león o por un lugar de micrófono de micrófono el diófono el diófono de la gripe no es que es el diófono de morir los diófono que se llaman los diófono no es un lugar de micrófono no es un lugar de micrófono de micrófono pues este es el mismo de condición el mundo o sea que para hablarnos del cielo y del juicio final y del infierno se necesita la muerte y dice uno después de morir y el otro o en el infierno o en el cielo se montó unos seminarios que duran todavía porque había muerto había muerto una semana de investigación que se dedicaban a lo que el título de la extensión las últimas cosas las últimas cosas son las últimas cosas que le pasa las últimas cosas las últimas cosas y de tal manera que le encuentran porque un momento es que justamente las últimas cosas las que el hombre desea de verdad ser dios sucede en el punto de la muerte no se puede hablar de las últimas cosas donde el hombre de verdad empieza a ser hombre cuando acaba de despertar cuando acaba de ser malo el hombre la muerte es el último la última etapa del nacimiento las últimas cosas que suceden al hombre en el color del hombre necesitan la muerte para darse el cielo no será sin la muerte ni el infierno ni el juicio final no será sin la muerte entonces si esta es la llave con la clave de interpretación y empezaron a estudiar la muerte y empezaron a estudiar de tal manera se toca apoyar a la mujer en la geología y para siempre en el mismo tiempo justamente él divulgó Heidegger el existencialismo y Heidegger es el hombre que el intercalismo es la fiel que la filosofía de él que la existe Heidegger dice que el hombre es el hombre no sabe mucho para lo que la mente es una lectión por lo menos el hombre es el único ser que existe en el mundo yo tendría que recordar de una forma un poco sentimental en el mundo que Heidegger en aquellos años en la catedral en aquel momento en que Heidegger hablaba del existencialismo y hablaba de la muerte de la cual voy a hablar porque hace falta esto no quita el existencialismo es una pena supongo que no lo conocemos pero no son más sabiendo estaba ayudado por una mujer de una categoría increíble que yo no conocí porque ya había muerto entonces Heidegger sobrevivió con esa mujer en el año en el año pero su alumna y ayudante era una mujer increíble una judía se llamaba Edith Salles la señora fue el expreso de la judía que convirtió a Católica se hizo carmelita en Colonia y la fue santo en Páfara de la vida pero acabo con Heidegger con Kutler que eran dos que se llamaban un imprendiente y tenía esta señora que es totalmente un imprendiente una judía con sentimientos judíos que se nos afectaba y a través a través de los estudios que han existido de la muerte que hizo Católica y hoy es real y la canonizada no hace tiempo para hacer progresión entonces trabajaban trabajando junto Heidegger el gran maestro y esta alumna tan aprovechada empezaron a trabajar en el tema de la existencia fue ya en los primeros tiempos cuando Heidegger acuñó una frase que ha ocurrido mucho y que Sartre en París explotó mil veces y dijo siempre el hombre es un ser para la muerte Sartre Sartre que era más que Heidegger que había siempre pero Heidegger lo interpreta mal Heidegger como diré ahora dice que el hombre es un ser para la muerte y que luego continúa no se equivocan el hombre es un ser para la muerte lo crean para que se muera porque el hombre es una cosa vomitada y no se vomita y un dicho es algo para no cambiar el hombre es una cosa vomitada cuando Heidegger absorbaba el centro se echaba fuera y no se le gustaba hacer vida bueno pues dejemos a Sartre la boca y yo otra vez apenas empezó a estudiar la existencia del hombre el hombre es un ser que ha sido creado para la muerte y suena muy mal pero el hombre no realmente ¿qué significa? el hombre existe es un ser las cosas no existen las plantas tampoco los perros tampoco están existentes pero no existen porque existir es un grado de fin y unidad muy especial que se confiere solo a la muerte el hombre significa que existir significa que el hombre está en el tiempo para llegar a ser pero no pero se hace solo antes el hombre es aquel que está en el tiempo para llegar a ser si no quiere ser no será si quiere ser será estar en el tiempo para llegar a ser consecuencia lo primero que piensa el hombre es que se mira bien con la ciencia del hombre es que se mira interno pero no son ni la animación de todo el que no es hombre dice oh soy un marguapo es que está perdido eso no sabe nada yo no estoy conforme con lo que soy pueda llegar a ser lo que soy yo no soy entonces está claro que yo si me entero de esto y si soy consecuencia voy a aprovechar el tiempo no como era mi golpe toda la vida todo el tiempo que se mira voy a aprovechar mi tiempo porque sé que el tiempo es aquella dimensión en la cual yo que no soy yo puedo llegar al tiempo yo yo soy no es el mío yo no soy yo pero yo puedo llegar a ser yo pregunto y si yo soy fiel a cada momento de mi tiempo que sucede que un día ya he terminado llega el hacer yo y entonces que pasa que pasará el día que yo llegue a ser yo no sé si logro aportando el tiempo ser el que quiero ser que pasará el día que yo no voy a ser de repente es existir es estar en el tiempo para llegar a ser y si yo llego un día a ser que pasará si ya no estará en el tiempo estará en el tiempo para llegar a ser se llama existir el día en que tú llegues a ser el que debe ser ya no estarás en el tiempo que se llama existir es decir no existir cuando uno mueve deja existir ¿no? ¿no? cuando tú llegues a ser de verdad el que tú haces deja de existir pero deja de existir porque empieza a ser por eso si Dios no existe es que caiga es que Dios es mi Dios está en el tiempo para llegar a ser y yo conmigo y dice no yo no estoy compone como Dios si Dios existe es un yo que no es yo toda vida que es no existe no existe no existe no existe Por eso lo mejor que va a ser uno es Y de tal manera que al final Llega a hacerse Llega a hacerse y al hacerse No puede, no cabe Al hacerse, cae de la mano Por eso Lo que más desea el hombre Es dejar de existir Es decir, monje El hombre es un ser Eso demuestra Lo desacreditar Todos nosotros ahora mismo Nos estamos exportando para morir Queremos morir Lo que pasa es que la muerte Le vemos la cara de acá Y nos ha agradado La primera vez que viene Le vemos la cara de acá Y nos ha agradado La cara de allá Y usted recuerda la muerte Todos han tenido Una experiencia Oiga, esto ya tiene Palabras rojales Ni el sexo 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 Todos los que han tenido Cercanía de la muerte Nos vemos bien que no han muerto Si hubieran muerto Esto ya ni pueden hablar No pueden hablar porque están Como tú No están con mis emociones Están eternamente De pura grandeza Que están No saben hablar No es posible Aquellos que han llegado a la frontera Y se han asomado a la otra parte Pero no lo han muerto Esto no habían estado Todos tienen Un montón de coincidencias Por el padre del otro día Porque estoy leído Se entiende La fila de la muerte Primero Mientras sucede la muerte O la cercanía de la muerte Puede ser larga Porque no morirse Ni la dormir 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 O por ser instantánea Pero siempre En el momento de la muerte El hombre se entera perfectamente Y vive intensísimamente Su vida entera Es decir Que en la muerte Sucede lo que no sucede En toda la vida El momento de morir Es más tenso Que la vida entera 80 años de la vida No se gozan O no se tienen No se tiendan Como se tiendan El segundo De la muerte Mientras ha mejor Aún no se tienden De la muerte No se pueden decir Los que han bebido Lo de la muerte Entonces la muerte Es decir Ahí la muerte En el ser rey Y la muerte Meten por un túnel Que siempre da A una luz Que vuelve Al huerto Al huerto De felicidad Y a nosotros De la muerte Lo tan esporta Y le da Un raudar Y de 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 En el momento En que Algunos Están bajo Mastradía Y ven Rostos Conocidos Pero Claro Lo de la Técnica Masaje Con diálogo O la Voluntad Del médico O de Alguna Mamá Que llora Que un Vandero paila Que El Siente la Succión Chupado Que Lle Chupan Desde acá Y con alto dolor Ninguno vuelve De El Vuelve Si no han estado El lado Catar Si No Han La Otra Tarde La y lo primero que siente es el tiro muy desagradable, es decir, la jodita, muy desagradable. Segundo, vienen para acá, de una vez que entran en el cuerpo, recuerdan esto perfectamente, pero sucederá que esta cosa tan desagradable que han experimentado, al final la aceptan, entran en el cuerpo y cuando pueden contarlo, todos coincidentes. La muerte les ha cambiado dos puntas. De forma que, primero, viven una vida absolutamente diferente de la familia, por vueltas, y en segundo lugar, le han perdido para siempre el experimento, por vueltas, que tan mejor es que le han perdido por vueltas, porque si éramos vivos, nosotros les digo, y encima, la muerte a veces es aparatosa, como el animal que somos, se puede desatar en la muerte, se puede morir desesperado como un animal, y eso, en el exterior, la cáscara, como si ustedes tienen una oportunidad, que el hombre, ¿saben? Yo repito, de una vez que hemos entendido, de una vez por todos, lo que significa, no sea solamente esta experiencia, esta experiencia tiene una cega, que no son científicas, no se puede controlar yo vengo y digo oye, me he atropellado un pozo me he atropellado, me lo añado hasta que me componga, me lo viene bien compuesto vuelvo yo, pues miren, me voy a contar ustedes me escuchan no creen nada no le tocan ya el cerebro pero estamos en un lado ya no hay diablo lo posible encima si ustedes, si alguien viene ya no hablan porque bueno, hablan su destino pero la gente suele creer ser porque ellos se hacen su voz siempre hay alguien que la hagan que no la hagan su vida pero como voy a demostrar yo no voy a demostrar yo si al final lo pasé claro, es el primer del túnel de la vida es el del parto de la madre es el ejendo definitivo pero cuando le deseré a ti le dirán cosas maravillosas pero yo lo diré en otro día es verdad estamos siendo maravillosos ya no parir siendo por toda parte el rechazo la madre se echa afuera nos enfoca seguro la sensación de estrangulamiento nos ahogamos desde el túnel pero al final como cuando nacemos hay salida salta la luz entonces la luz que envuelve como la vida de esta vida con tal aroma con tal alegría con tal sacudida hay que empezar hay que empezar por lo que aquí lo dicen demasiado y es que las mitologías de la humanidad, todas saben todo. Todo lo que los enfermos, los muertos que han encontrado, lo saben, aquí es todo lo que nos ha dicho, lo saben las mitologías desde hace por lo menos cuatro mil años. Lo sabían perfectamente, por iniciación, por los chamanes, por ejemplo, por algún muerto que había vuelto a venir, que eran menos en dos, ya que era más claro que no podían, porque morían de muerto a los chamanes. Pero no hay más de eso, es oportuno porque hasta el final de época es bueno que vengan estas especulaciones sobre la muerte. Las mitologías lo sabían y ahora se sabe que era más difícil de provocar por los alucinógenos. Pero antes había que ponerlo, la mitología todavía no está muy aplicada, no sé por qué. Y con todo el esfuerzo que supo para denunciar que los aspectos mitológicos forman el ejercicio de un inconsciente humano, es decir, que no solamente sabemos biología, que creamos biología, ahora mismo. No puede el hombre vivir de esa mitología sin crear vida. Pero el mundo esto sigue siendo un poco nebuloso y como poco científico, ya hay que acudir a la ciencia. Y es bueno que recordemos la providencialidad del sistema. Es decir, la única filosofía que hoy es aceptada por el mundo entero, las clásicas, que son filosofías que están de momento que quedan, pero el psiquiatrismo a la rama un infinito de posibilidades filosóficas. Y puede, el psiquiatrismo es el que dice, el hombre no puede vivir sin morir. Eso primero, el tanquinto, no es decir, la vida me alargó y no quiero, no quiero, no quiero más, pero el tanquinto, el tanquinto, el significado que el hombre es un ser para la muerte, tan para la muerte, que la muerte sucede constantemente. Usted no ha sido un niño, una niña de dos años, ¿por qué no la ha traído? No es decir, la muerte sucede constantemente. No es decir, la muerte sucede constantemente. Y también la de tres, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos. Gracias a lo que hemos dejado Hemos enterrado dentro de nosotros Por eso te diría, las somos Hemos enterrado dentro de nosotros Inmiguitas cosas nuestras que somos Y somos lo que somos Gracias a los muertos de nosotros No a nosotros, a los muertos de nosotros Que llevamos de nosotros La muerte no es puntuada al final La muerte cabalga sobre la vida Y la vida se hace posible Gracias a la muerte Y aquí estamos siendo más De lo que éramos, gracias a que nos enterrados Entonces el hombre es un ser para la muerte No es que es la muerte Todos nos hemos despedido de nosotros mismos Ya en tu vida Y somos lo que somos Gracias a que nos hemos muerto En mi locación En segundo lugar, el hombre es un ser para la muerte Porque el hombre en ningún momento de la vida Da de sí Su propia grandeza Más que en la muerte Por eso la muerte A la mortal estamos Es el momento supremo Y más vital Que toda la vida De tal manera que se puede Y se debe decir Que el hombre que no ha muerto Todavía no sabe quién es el ser Y que solo el hombre que ha muerto Sabe quién es el ser Porque ha dado la verdadera sangre Porque el hombre que no muriera Nunca daría de sí Lo que puede dar Que el hombre muerto Ha dado de sí O no Y el hombre que muere Al dar de sí O no tipo de edad Se siente por primera vez Ser el que debe ser Y al sentirse el que debe ser Deja de existir Se muere Y el que va a ser Por eso Eva Dijo muy bien Agradecer a Dios Lo que pasó Nosotros no entendíamos Que para ser Dios Hay que ir toda la vida Estableando el dar Porque el bien del mal Y al final afectar La capacidad Por eso se dice hoy En la filosofía De la antropología Que lo primero Que ha de ser el hombre Que quiere ser Lo que debe dar Es afectar La muerte Primero pues Ya vieron los que se han acercado No les puede dar a nadie También pasa Que los que quitan A murió Y a la misma Que los niños Que salen Y se van a morir Y se lo cuentan Nunca se arrojentan Porque están menos Contaminados que nosotros Porque están más En el paraíso terrenal De la vida Y al mismo A lo cual el individuo Se como asusta O se asurde Respeca la muerte Rapidísima El hombre Rechaza la muerte Gracias a la contaminación De lo que todavía no es Entonces el niño Todavía no sabe Nosotros sí sabemos Lo que no somos Y esto contamina Nuestros sentimientos Y hace que estemos Contra Así que el hombre Quiere ser hombre Lo primero que hay que hacer Es aceptar la muerte Pero no aceptarla Con resignación Sino que hay que Dominar el sentimiento De forma que Aceptar la muerte Significa Gloriarse Estar contento De que uno Tenía que morir Por qué muriendo Lograrás Lo que tú Es decir Es decir Que si le dijéramos Una persona Tiene que morirás Nunca Si le dieran Te ojo Sabes que le dieran Muta Tú no morirás Nunca significa Tú nunca Estarás Acabado En el mundo Tiene que uno Tu morirás De gran vida Y de gran vida De gran vida Por tanto De todas formas En que no nos vemos bien Porque en el mundo En el mundo Lo que estamos haciendo De verdad Y es Ancelerar Muta Lo que deseamos de verdad Es morir Lo diré de otra manera Lo que deseamos de verdad Es vivir para siempre Pero para vivir para siempre Hay que pasar una puerta Que se abre A la vida De la muerte Se llama muerte Lo que tiene de feo la muerte Es que no la hemos estudiado El hecho del Magual Es jamás De la muerte Que la muerte La hemos hecho Vergonza O sea La muerte Es un pecado Es una vergüenza Es una desgracia Es un fracaso Es una medicina Es lo peor que nos puede pasar a uno Cuando en realidad Vivimos gracias a la muerte Que se la hemos puesta Y sobre todo Vivimos gracias a la ilusión De poder vivir Bien y totalmente Y algún día Y aún no Los datos necesarios Para poder Leer el libro La de este próximo día Y para sacar consecuencias Y sobre todo Para que vayamos Por la vida Con la alegría De la muerte No con la muerte No con la muerte No me he dado cuenta Bueno, la iglesia Cuenta siempre Trotar Ya una menos Que en Sarananga Entre ellas La universidad El ayuntamiento Y la iglesia La universidad Adelanta El ayuntamiento Es esa La iglesia 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 Que llora Ellos Están pensando Este No me quería Determinar No, si es que son las mismas cosas O ese es tan egoísta Que me prefería Tenerme consigo Sin terminar Que tenerme Sin, sin Terminar Si tú quieres Estar sin ti Estás sin ti No, si tú no estás sin ti Tú estás sin ti No, no, no No, no Estás sin ti ¿Tú crees que el muerto Prefiere que tú Estar contigo Sin terminar? Sin terminar ¿Tú crees que el muerto El próximo día La iglesia 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 La iglesia